muy buenos días es viernes y toca stream entonces como prometí ahora vamos a mostrarles voy a mostrarles cómo usar pyrex pyrex es una plataforma muy sencilla muy bien presentada para realizar virtual screening yo hoy les voy a mostrar primero cómo hacer virtual screening perdón cómo hacer docking común y corriente sencillo básico y después lo trataré de escalar para que puedan ver cómo sería para muchos muchos ligandos pyrex lo pueden encontrar aquí en sours forge hay versiones gratis académicas profesional y enterprise y la gratis es una son unas versiones que están un poquito atrás de las otras pero son igualmente funcionales no es un programa en el que hay que comprometerse a pues a pagar sale entonces estoy en plataforma mac os x así que tendré que descargar la versión correcta me parece que no tengo instalado así que si no están voy a tener que descargar la versión punto 8 creo que dándole clic a este botón en efecto eso es exactamente lo que voy a hacer si no y ahorita me regreso a mostrarles está descargando está descargando el dmg que es el que corresponde a maxi no hay files puede verse en el punto 8 que hay versiones de linux windows y mac entonces estamos cubiertos en lo que el programa acaba de cargar voy a escoger un receptor no se me ocurre algo muy muy interesante o muy dramático pero podríamos tal vez tratar de reproducir algo de un cristal se me ocurre esta esta proteína aquí interesante que un ácido fítico un anillo de 5 carbonos rodeado de fosfatos esto debería ser un blanco interesante dado que es una molécula de mucha carga negativa va a tener mucha repulsión electrostática entre sus componentes y no se ve exageradamente grande hay varias formas creo que podríamos ir por esta pero déjenme ver ahora vamos a darle clic a las entradas y escoger una este se ve complicado como un oligómero si vamos a tratar a ver qué tal están por lo pronto un saludo a los que estén viendo no sé si tengo público si están allí y manden un mensaje al chat háganme saber qué qué les parece esta esta versión se ve interesante la 3 mm j con exofosfato parece que si es un inositol fosfato creo que voy a optar por esa versión la voy a descargar y veré, vamos a ver si podemos reproducir el docket, voy a descargar la versión en formato comprimido, para que sea rápido, y ahora voy a instalar todo, tengo que empezar por el Pyrex, como podrán ver la instalación es súper sencilla, es una interfaz gráfica para la instalación, ah claro, siempre, no se lleva muy bien con los sistemas de seguridad de macOS, van a tener que hacer el equivalente en su Mac o en su PC, irse a seguridad en privacy, security en privacy, y pedirle a open anyway, y luego pedirle que lo instale, entonces aquí estamos, ah, claro, pongo mi contraseña mal, como pueden ver la instalación es bastante rápida, y ya debería aparecer en mi lista de programas, ahí está Pyrex, voy a, antes de abrir Pyrex, voy a abrir el PDB que bajé para limpiarlo, y que sea adecuado para nuestro propósito, que es el de hacer docking, estoy abriendo los archivos incorrectos, vamos a ver, vamos a ver dónde está Quimera, aquí estamos, entonces de entrada da la impresión de que es un dímero, pero el sitio estaría contenido en un solo, en una sola posición, así que creo que eso es a lo que vamos a apuntarle, a quedarnos con un monómero, y hacer el docking, muy parecido a como hicimos esta preparación para UCSF dock, voy a seleccionar primero la cadena que voy a retirar, que si corresponde, perfecto, corresponde a toda esta sección de la proteína, la voy a eliminar, listo, y ahora voy a retirar las moléculas que no son de proteína, algo interesante que estoy apreciando de la estructura es que hay muchas moléculas de agua en el sitio de unión, eso tiene mucho sentido, y va a ser importante conocer esta información porque los resultados puede que sean muy, muy distintos, y es que en la mayoría del docking, o de los métodos de docking, no se considera el que las moléculas de agua estén participando directamente, entonces vamos a ver qué pasa al procesar esto, voy a retirar, como les mencioné, todos los átomos que no sean de proteína, los voy a borrar, y de igual manera que en UCSF dock, voy a usar las herramientas de edición, y hacer el dock prep, en este caso no necesito el archivo de mol, que si se necesita para UCSF dock, y voy a dejar la mayoría de los settings predeterminados, aquí hay una histidina en este sitio de unión, si se podría aplicar lógica de bioquímica y decidir que como ese sitio tiene que unir moléculas negativas, los fosfatos de este inositolfosfato, esa histidina debería estar cargada, no sé si me deba aventurar a eso, usualmente los de default son los delta, puedo estar equivocado, y en el 224 podría ser lo positivo, voy a hacer esa elección, es completamente bioquímica, yo decido que ese aminoácido va a ser positivo por su estado de protonación, y el docking ahora va a depender de esta, creo que va a depender de esta selección que yo estoy haciendo, pero la estoy haciendo aquí en este momento, listo, como solo son aminoácidos comunes y corrientes, nada de esto debería tardar mucho tiempo, y debo de poder ser capaz de salvar ahora un pdb, que lo voy a salvar en mi escritorio, que se va a llamar 3mmje, por editado, pdb. Ahora necesitamos regresar a nuestra estructura original, o a la estructura original que descargue del pdb, y voy a hacer la misma selección de cadena para retirarla, quitando la cadena B, luego quitando todos los residuos que no sean, más bien voy a seleccionar la molécula que quiero conservar, que en este caso es este inositol hexafosfato, y voy a invertir la selección. Y al invertir la selección voy a borrar todo lo que no es esa molécula. Perfecto. Esta también la voy a someter al proceso de dock prep. Creo que en este caso me conviene, y podría ser útil escribir el mol2. Esto va a tardar más, porque Quimera va a tener que hacer 12. Si tiene 6, creo que sí está bien. También es una selección que hay que hacer, si van a estar desprotonados los oxígenos. Este inositol ahora va a tener carga de menos 12, va a tener que ser procesado por mecánica cuántica semiempírica, que está ya embebida en UCSF Quimera. Y al final tendremos un modelo, una versión de este receptor, de este ligando de acuerdo a eso. Creo que valdría la pena que hiciéramos la búsqueda de este inositol hexafosfato en UCSF SYNC. Vamos a ver, voy a tratar de copiar. ¿Cómo se llama de acuerdo al PDB? IHP. Lo voy a llamar de igual manera para tener una manera de rastrear el ligando en cualquier circunstancia. Voy a tratar de usar este SMILES en SYNC. No funcionó. Es muy común que desafortunadamente las bases de datos estén desconectadas en términos de cómo buscar un ligando en otras. ¿Tampoco? Voy a tener que recurrir a más búsquedas. Esto nos podría llevar por un camino tortuoso de tratar de averiguar más detalles de este inositol. Ah, miren, aquí viene el link del SYNC. Oh, esto sí estuvo útil. ¿Por qué buscaron el SYNC? El SYNC usualmente, como está organizado para poder tener una correlación biológica, vean, por ejemplo, este en el pH de referencia, que debería ser neutro, le está asignando una carga de menos 8. Eso, eso sí nos interesa. Aquí lo preparé con una carga de menos 12. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a... Al que salvé le voy a poner ese nombre de... IHP menos 12. Y voy a generar otro a partir de la estructura original, con el mismo proceso de seleccionar cadenas, borrarlas, borrarlas, y luego seleccionar el ligando, que sí quiero. Invertir la selección. Y borrar todo, excepto el ligando. Pero ahora lo que le voy a pedir... es, asígname menos 8 de carga. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, es muy fácil pensar que la carga de menos 8 es correcta, de acuerdo a... de acuerdo a lo que dice el SYNC, pero también quiero asegurarme de probar otra carga. El caso extremo. Hey, veo a... Ah, D Granados. Ve, ¿cómo estás? Espero que disfrutes el podcast hoy. El podcast debería ser el Twitch. Vamos a ver. En este contexto, en este momento, al estar asignando las cargas, podríamos encontrarnos con una circunstancia relativamente inesperada, y es que aunque yo le asigne la carga aquí, llamémosla correcta, con la de menos 8, no creo que se le van a asignar automáticamente los protones, ¿sale? Entonces, aquí estamos tratando de hacer algo que debería funcionar, pero es posible que falle después. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Sí, se encontró con problemas. Y no me sorprende, Antichambered es un buen programa, y... Ajá. No le gustó el que... el que lo haya procesado de esta manera. Vamos a hacer algo semejante, la versión alternativa, voy a abrir nuestro ligando en... eh... abogadro. Y voy a intentar asignar aquí los protones. Asumiendo... Ajá. Vamos a ver. Vean, esta versión... parecerían estar todos los protones... perdón, todos los oxígenos de los protones protonados. O debería decir neutro, ¿no? No va a haber una carga formal. Vamos a intentar subir el pH. Voy a quitar primero los protones y los subiré. No, no, no está haciendo un muy buen trabajo. Se queda con el mismo. ¿Qué debería hacer? Si tiene 8... si tiene carga de 8... debería ser capaz de remover 8 protones. ¿No es así? ¿Valdrá la pena que lo haga? Si es así, tenemos que recurrir a una herramienta que no tenía preparada. Sí, bueno, irme buscando mis cables en mi maleta. Y afortunadamente los tengo razonablemente bien organizados. Voy a conectar... mi dispositivo para edición de... moléculas orgánicas. Lo conectaré... Ok, listo. Vamos a ver si esto funciona. Ahora no encuentro mi ratón. Ok, creo que ahí estamos. Entonces necesito... edición o selección. Vamos a quitar... Ok, entonces este... Ups, no, no es lo que quiero hacer. Wow, esto está tardando más de lo que esperaba. Vamos a ver. ¿Cómo seleccioné eso? Ok, bueno, ya logré seleccionar uno. Entonces, menos uno. Excelente. 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 Nunca logro hacer esto bien, vamos a ver ¿Cuál es la selección que estoy buscando? Ajá, ok, llevo dos Tres Cuatro Cinco Ups Seis Siete Ocho Creo que eso debería ser suficiente Voy a salvar esto Creo que podría tomar el riesgo o hacer la operación de abrirlo en Quimera Y pedirle a Quimera que Asigne las cargas exactamente de la misma manera en que fueron asignadas para Mi ligando de menos 12 En Structure Editing at Charge Eso debería ser suficiente Vamos a ver si eso funciona Menos 2 Ah, ¿Qué hice? Entonces el que probaría sync estaría completamente desprotonado Ok, vamos a hacer eso En vez de proseguir con este ligando Voy a salirme por la tangente y voy a descargar esta versión Vamos a asegurarnos que eso funcionó Cruzo los dedos Si, ah, miren esto Ok, bueno, sale Ahí está Entonces voy a moverla a mi escritorio Voy a destruir la que yo estaba haciendo IHP Menos 8 Ajá, súper Entonces, listos Ya tenemos receptor Tenemos dos ligandos Entonces vamos a poder Si bien hacer algo sencillo en términos de screening Si vamos a poder ver cuál es la onda de hacer el docking en Pyrex Si nuestro único miembro presente en el stream quiere decir algo o preguntar Por favor, en qué momento Hoy veo que la calidad del stream no ha sido la mejor Pero espero que se mantenga mientras ponga atención a cómo está procediendo Entonces, bueno, voy a abrir el Pyrex Eso usualmente tarda tiempo Particularmente la primera vez en que se abre Y Listo Nos va a dar una interfaz No, es bastante amigable A veces un poco confusa Porque es distinta de muchos otros programas Y eso es lo más común Pero no del todo hostil Primero Tenemos una ventana Aquí arriba a la izquierda Donde se ven Qué moléculas hay Cuáles se han preparado para Autodoc Y unas más de visualización Como pueden ver aquí Aunque Autodoc Este Pyrex no estaba instalado Tiene ya varios trabajos que se han corrido en esta computadora Y que este programa los reconoció Aquí arriba a la derecha Tenemos escenas Gráficos en dos dimensiones Documentos Y tablas Estas tablas Por ejemplo Los gráficos No hay nada en la escena 3D Porque no he cargado ningún Ningún archivo En los gráficos También no hay ninguno Porque no he seleccionado datos No hay nada en los documentos Pero en las tablas Están algunos resultados previos Vienen los ligandos que he usado Y la manera en que Autodoc Los descompone En sus átomos Que pueden interactuar Blancos también sale vacío Y en los resultados del docking Vienen ahora los mismos ligandos Quién fue el blanco Contra el que se hizo el docking Y las energías de interacción Cuándo se crearon Y en qué método de docking Se creó Estos aparecen llenos O tienen información ahora Porque yo ya he hecho docking En este sistema En este programa Aquí en info Viene qué método Porque este programa de Pyrex Es capaz de usar Vina O de usar el Autodoc clásico Acá abajo Al fondo De toda la ventana Vemos que se puede seleccionar Hacer el docking con Vina Hacerlo con Autodoc Viene una interfaz Para OpenMabel Un shell de Python Y los log files De todo lo que se ha trabajado Nosotros hoy podemos empezar Acá arriba en Molecules Acá abajo en Vina Wizard Y aunque hay la opción Siempre de hacer estos trabajos De manera remota Es decir, mandarlos a la nube O hacerlos de manera local Y usualmente yo prefiero local Porque Bueno, más bien no ¿Cuál es la elección Que deberíamos hacer? Si lo van a mandar A la nube Tengan en cuenta Que va a depender De que el servicio Este funcionando Y de que Tarde El tiempo que va a tardar Siendo cual sea el servicio Si lo hacen local Pues es una Háganlo en una computadora Que puedan dejar prendida Mucho tiempo Y pues en general Que sea poderosa Vina Por ejemplo Su ejecutable Es capaz de seleccionar El número de threads Y de cores Entonces creo que sería En una estación de trabajo Va a ser muy provechoso Pero por el contrario Autodoc No es tan Tan multi-threaded No es tan tan paralelizable Y creo que entonces Tendría menos ventajas De hacerlo local Pero experimenten Por favor No tomen lo que yo diga Como lo La última palabra Sale Entonces vamos a empezar Voy a seleccionar local Empecé aquí Y aquí Al fondo a la derecha Está el botón de start Lo voy a presionar Ok Ahora ya no estamos en start Estamos en select molecules Y el programa me pide Que seleccione Ligando Y voy a presionar Este botón De add ligand De acá abajo Y justamente voy a seleccionar Solo uno de los dos Que ya tengo Están en mi escritorio Así que voy a seleccionar El de ocho cargas Voy a seleccionar El de doce cargas Y le voy a dar Open Noten Que aquí El programa Si me dejó Seleccionar un archivo Seleccionar un archivo En mol2 Yo prefiero usar mol2 Siempre Porque mol2 Si en su formato De archivos Indica Que ligandos Más bien Que átomos Tienen Enlaces dobles Triples Resonantes Etcétera Entonces a mí me parece Mucho más preciso En donde Para definir las geometrías Y las conexiones En átomos De compuestos orgánicos Pero lo pueden hacer Con un PDB ¿Sale? Ahora voy a seleccionar Add molecule Ah, noten además Que se actualizó esto Ahora dice Hay un ligando seleccionado Voy a agregar Mi macromolécula Que es el PDB Que debía haber preparado Desktop Este El 3MMJE editado Le voy a dar Open Noten como Pyrex identifica Que en este PDB Había múltiples Conformaciones alternas De varios aminoácidos En el pasado Esto me ha dado problemas Es decir Aunque sea capaz De leerlos Y yo seleccione Las que están Por ejemplo En este momento En esta ventana De selección Aquí a la izquierda En cuanto le de ok El programa falla Y no logra Procesar esta molécula Pero en este caso Parece que Como lo preprocesé En Quimera Quimera En el proceso Del doc prep Quita Este Cadenas Que estén duplicadas En términos De su ocupancia Y nos deja Solo con una selección No selecciona Quimera Todos los que sean AOV Sino selecciona En función De esta misma ocupancia Y creo Le confío En que me haya dejado Los que tienen La más alta ocupancia Y ahora Entonces Pyrex No tuvo ningún problema Como Estos dos Vienen de la misma Estructura cristalográfica Pues pueden apreciar Aquí en la ventana De visualización De Pyrex Que está ya En la posición correcta Sin embargo Pyrex no lo sabe De hecho Si le pido Ahora que haga El docking El docking Pues va a poder Hacerlo Sin dificultad Que es lo que voy a hacer Para al darle Clic a este botón De forward En la parte inferior Derecha Voy a hacer Zoom out Me está pidiendo Vina Al igual que haría En cualquier otra Versión Que defina una rejilla Donde va a ocurrir El docking Esta rejilla Está centrada En la proteína No necesariamente En el sitio de unión Y uno puede Darle clic A las esferas Que están definiendo Esta rejilla Por ejemplo A esta Y arrastrar La rejilla O Si le da clic A las esferas Periféricas Hacer la rejilla Más grande O más chica Sin embargo Pyrex La interfase Fue programada De manera que Este botón Que dice acá abajo Maximize Pueden presionarlo Y la rejilla Se va a hacer Lo suficientemente Grande como para Contener a la proteína Automáticamente Aquí abajo Tenemos la exhaustividad De 8 Yo la voy a subir A 10 Y puedo Tanto apretar El botón De Run Vina Como el de Forward Voy a apretar En esta instancia El de Forward ¿Cuál es La verdadera diferencia De escoger Uno u otro botón Para proceder En el docking En mi experiencia Y puedo estar equivocado Espero que no No lo revisé Antes de este stream Si ya hicieron El docking una vez Con una serie De condiciones El mismo ligando Tal vez van a cambiar La rejilla O quieren cambiar La exhaustividad Tienen que cambiar La exhaustividad Y presionar Run Vina En vez de Forward Si tratan de presionar Forward No va a funcionar Ah, miren Cometí un error Y le pedí Exhaustividad De 810 Eso no es algo Que quiera Es decir En este momento Como quiero mostrarles Que pasa No me sirve Voy a regresarme Aquí en la parte Superior derecha Pueden ver este botón De Terminate Y ese botón Hace exactamente Lo que dice Que va a hacer Voy a darle click Y se suspendió El docking Y me quedo En Run Vina Entonces lo que voy a hacer Es borrar Este 8 Y voy a tratar De presionar Forward Ok, en este caso Forward Si funcionó Supongo Voy a asumir Que porque no terminó El docking No hay resultados El programa No puede consultar Si había resultados O no Y me deja Me deja realizar El docking Veo que el stream Ahora tiene Al menos 3 usuarios 3 personas Visitándome Gracias Por favor Si tienen preguntas Comentarios Háganlas en el chat Este stream El objetivo De este stream Es Pues interactuar Con ustedes ¿Sale? Oh Ahora son solo dos Bueno Si Si tienen alguna pregunta O quieren que Le dé click A algo en la pantalla Díganmelo Hagamos esto Lo más interactivo Posible Como pueden ver Aquí en la barra De avances El docking Va relativamente rápido No se actualiza En cada instancia De avance Pero si En las suficientes Como para que podamos Ver que esto Está progresando Creo que la diferencia Entre haber hecho esto O como lo hice yo Dándole un 10 De exhaustividad A un 8 No habría sido Muy significativa Y es lo suficientemente lento Como para que valga La pena No hacerlo de 100 Queremos unos resultados Relativamente rápidos Y esto también es Pensando en si En efecto Fuéramos a hacer Un screening virtual Cuántos días Cuántos días Cuántas horas Le quieren dedicar A qué número De ligandos Y eso les ayudaría A guiarse En la exhaustividad En el caso de hoy Lo que haré Con la exhaustividad Es Correr la primera A 10 Con el de 12 Cargas Y luego La subiré Tal vez a 15 Y correr los dos Liganos A ver qué pasa O incluso bajarla A ver qué pasa listo, acabo de hacer el dock y como pueden ver espero que lo alcancen a ver tenemos una ventana arriba a la derecha donde están los resultados creo que hice demasiado zoom bueno, este es un downside de Pyrex que hacer la visualización en el sitio en el mismo Pyrex es a veces latoso acá abajo al fondo tenemos los resultados del mismo ligando y varios de estos resultados podemos ver que van del modo 0 al 8 y con afinidades decrecientes con este botón en esta tabla se puede seleccionar que se ve primero los de menos o los de más y al darle clic e incluso avanzar con las flechas del sistema podemos ver las diferentes conformaciones de los resultados vean esta, por ejemplo cuyo resultado indica un sitio fuera del sitio de unión aquí en el centro vemos el original o la posición original del ligando y esta es la del docking me voy a regresar al primer resultado el primer resultado es muy cercano al cristalográfico probablemente las mayores diferencias van a ser por el espacio que pudieron haber ocupado las moléculas de agua que quitamos recuerdan algo que podría aprovechar esta oportunidad para ver es si mi histidina que yo asigné como positiva permaneció de tal manera ups ¿qué hice? lo siento screen saver no, esta interfaz es súper difícil de usar por lo menos gráficamente no para el docking en fin el resultado está listo no, creo que nada estoy haciéndoles perder el tiempo perdiendo el tiempo tratando de visualizar aquí sí, voy a dejar de intentarlo pero sí les puedo mostrar o debería poderles mostrar les debería poder mostrar que aquí con estos botones uno puede ocultar las diferentes moléculas por ejemplo la proteína o los resultados o el original voy a intentar algo más no ok, eso no sirvió tan mal ajá terrible, terrible terrible, terrible solo ejemplificar eso este sería el ligando original al que espero que alcancen a ver otra vez lo hice que desaparezca este es el de los dockings y el receptor o la proteína y otra vez lo hice bueno, en fin ahora ¿qué es lo que yo recomendaría para el análisis? el análisis yo preferiría hacerlo con los resultados directamente y no a través de esta interfaz de Pyrex por ejemplo si yo quisiera ver estos resultados solo hay que checar en las preferencias a donde los estuvo salvando entonces en este caso yo ya tenía esto puesto para que los salve en Dropbox en un folder que se llama docking pipeline entonces para es mi es muy fácil irme a mi Dropbox localizar docking pipeline aquí está y lo que encontramos son estos folders etcétera contiene información de configuración del programa las macromoléculas contienen los receptores en mi caso este es el que estoy interesado y dentro del receptor dentro del folder del receptor pueden encontrar el receptor en formato pdbqt el resultado en formato pdbqt es ligando en sus coordenadas de resultados y el archivo de configuración este archivo de configuración es súper importante porque si quisieran reproducir esto en la línea de comandos necesitan tomar este archivo de configuración estando ya en esta interfaz estoy en mi finder puedo abrir la proteína en ese formato o podría regresarme incluso a la de a la proteína que preparé en quimera la voy a abrir con quimera justamente claro quimera no sabe que es un pdbqt le voy a decir que es un pdb listo y aquí con la interfaz en surface binding analysis view dock voy a tener que buscar en dropbox mi docking pipeline en macromolecules en 3mmje y aquí decirle que estoy buscando resultados de autodoc listo cuando le de ok o open me va a mostrar una ventana como ya habíamos visto antes donde vienen los resultados ups donde está mi quimera desapareció voy a ver que volver a empezar no me pensé que la fuera a cancelar bueno lo repitiré el proceso voy a abrir el pdbqt del receptor en quimera como quimera no reconoce un pdbqt le tengo que decir que es un pdb que se ve aquí voy a pedirle en las herramientas voy a inmediatamente a cambiar la forma en que se ve esta ventana ok super eso está funcionando en view dock voy a abrir los resultados y tenemos ahora esta ventana donde podemos ver el valor de la energía de interacción de los diferentes resultados y las diferentes conformaciones las diferentes posiciones quiero decir entonces como ven la primera la segunda y la tercera están la tercera están muy centradas en el mismo lugar y con una afinidad muy cercana la cuarta quinta sexta séptima octava y novena está en otras posiciones aquí estando en pdb en quimera podemos abrir el pdb original y comparar las posiciones si bien no podemos tener un o no es fácil tener un rmsd si nos podemos dar una idea de que tan bien o mal lo determinó voy a mover ajá los resultados el primer resultado es el más parecería ser el más cercano segundo y tercero están cerca pero se ven más distintos o sutilmente más distintos y el cuarto ya está en otra posición por completo voy a cerrar el archivo ajá del cristal y como mencioné quiero asegurarme o quiero tratar de averiguar si la histidina con carga que yo seleccioné está representada aquí y parece que no es el caso oh no no miento si está representada ¿por qué me hago esta pregunta? la alcanzan a ver está aquí en el centro aquí abajo además si yo tomara las herramientas de quimera y pidiera puentes de hidrógeno creo que ahí deberíamos tener varios miren ajá esto yo lo considero sí importante ¿por qué me fijo ahora en eso? pues como siempre enfatizando la bioquímica de sus resultados algo que podemos hacer computacionalmente es cambiar la carga de esa histidina o incluso mutarla y tratar de con estas mismas herramientas de docking ver si eso tiene un impacto nosotros en esta ocasión lo que vamos a hacer es regresarnos a Pyrex y ahora voy a repetir el docking start here de hecho aquí en select molecules pero lo que voy a hacer es darle el mismo ligando que ya teníamos de hecho no podría hacer esto podría seleccionar más de un ligando como pueden ver aquí puedo seleccionar con shift y click hasta bueno aquí hice solo cuatro ligandos pero ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi mismo receptor pero voy a agregar el ligando que tiene distinta carga empezamos con el 12 que podemos ver aquí ahora vamos a ver con el 8 el 8 recordemos el 12 recordemos salió del preprocesamiento de este ligando en quimera el 8 es el que de acuerdo a sync debería ser el correcto me voy a mover forward como no se pyrex los mismos settings del anterior se mantuvieron y no los voy a cambiar en efecto esto es lo que quiero quiero que sea comparativo el docking me muevo forward está haciendo el docking y en unos segundos tal vez un minuto vamos a poder comparar qué pasó al hacer el docking de un ligando en dos estados de protonación distintos sobre el mismo receptor y esto lo podríamos haber hecho con todas las variaciones del ligando quitando un protón 2 3 4 5 hasta dejarlo completamente desprotonado claro después tendremos que correlacionar eso con la realidad bioquímica el pH en el que esta enzima funciona pero podemos explorar todas esas variantes podríamos regresarnos al receptor y como mencioné antes preparar un receptor de tal manera que tenga una mutación en alguno de estos aminoácidos del sitio catalítico estoy asumiendo catálisis a un aminoácido del sitio de unión y cualquiera de estas posibilidades nos permitiría entonces empezar a disecar qué es lo que está pasando con esta proteína y su interacción con diferentes ligandos voy a reiterar a los que estén en el foro en el twitch si tienen alguna pregunta si quieren que haga alguna otra variación aquí creo que nos daría tiempo de esperar este docking e incluso hacer la mutación saben que ni siquiera la mutación quitarle la carga la histidina y repetir el docking para tratar de ver qué tan sensible está haciendo este proceso de ese docking en lo que procede el docking voy a abrir una ventana de quimera voy a repetir el proceso de seleccionar una cadena para eliminarla voy a seleccionar ahora necesito quitar todo lo que no sea estándar es decir todos los heteroátomos y voy a prepararlo con nuestro dock prep y como mencioné no necesitamos el mol 2 y voy a dejar que asigne los estados de protonación automáticamente noten si aquí está la 224 está solo protonada en el nitrógeno épsilon sale entonces ya no va a tener la carga positiva lo voy a salvar y para poder en efecto distinguirlo le voy a tener que asignar un nuevo nombre o un nombre por lo menos distinto ah esto seleccionó el folder donde están los resultados le voy a poner E pero además le voy a poner el nombre del aminoácido si no me equivoco 224 si 224 para saber que cambié esa carga o por lo menos cambié algo en torno ese aminoácido listo lo hicimos lo hice lo suficientemente rápido y este de manera que aún no ha acabado el docking en el foro preguntan que una herramienta para calcular los RMSD es entre las moléculas pequeñas por ejemplo para el mismo la pose del mismo ligando generadas por el algoritmo de docking pues si voy a asumir que la pregunta es si hay una herramienta independiente de independiente de Vina por ejemplo o de de autodoc y en esencia en esencia las herramientas de autodoc o los autodoc tools deben atraer esa herramienta hace el RMSD por lo menos interno y no recuerdo porque no lo he hecho en mucho tiempo si lo hace tanto para los resultados de autodoc como para los resultados de Vina pero esa es una herramienta y a qué me refiero estoy hablando de esta si hoy estoy escribiendo todo mal estas herramientas de autodoc cuando se abren los archivos de PDV por ejemplo o los de PDV QTS de los resultados debe tienen una herramienta para calcular los RMSD de las poses que salen de manera importante en esencia usar esa herramienta y la que viene en Pyrex o los números que calcula Vina solo sería diferente ambas lo hacen pero Vina por ejemplo tiene esta debilidad a mí me parece una debilidad en que todos los RMSD son relativos al primer resultado entonces si el primer resultado no está cerca del sitio de unión real que en este caso si lo podemos determinar o comparar porque tenemos una estructura cristalográfica pues no es tan útil porque solo te va a decir si está muy lejos o muy cerca creo que el de Autodoc Tools valdría la pena lo voy a programar para un siguiente stream creo que si te deja no solo calcularlo sino además te deja seleccionar una molécula de referencia pero es la única herramienta que tengo clara en mi cabeza que te deja hacer eso bien aquí tenemos los resultados del Autodoc y a ojo me da la impresión por lo menos vamos a ver voy a intentar hacer el zoom aquí esto es un fail sale ya acabó ni siquiera voy a revisar los resultados aquí voy a cerrar Python creo que ya tenemos lo que queremos no es cierto hacer la comparación con el que le cambié la carga sale entonces voy a maximizar esta ventana otra vez voy a regresarme al Wizard a Select Molecules está seleccionado este voy a agregar ahora la nueva macromolécula que edité la que ya no tiene cargada la histidina del sitio de unión ay ¿dónde la salvé? no sé dónde la salvé ¿qué le hice? no está en Downloads no está aquí voy a tener que preguntarle a a Quimera dónde la salvé aquí está si existe si la salvé ¿dónde la salvé? Save PDB la salvé en public ok por lo menos la salvé pude no haberla salvada y eso si hubiera sido triste aquí está entonces ahora voy a hacer exactamente el mismo docking que el que acabo de hacer excepto que voy a usar un receptor que en esencia tiene una carga distinta listo forward voy a asegurarme que la maximización se repita porque este si bien es casi el mismo receptor vale la pena hacer ese paso y le voy a dar forward y en lo que procede voy a irme a Quimera para empezar a ver o a organizar mis ventanas para que veamos los resultados vamos a ver primero voy a asumir que el receptor es esencialmente el mismo si no valdría la pena abrirlos todos aun el que tiene carga distinta es esencialmente el mismo en el este docking de Vina cambia puede cambiar mucho la conformación del ligando pero no la del receptor sale entonces de entrada estoy asumiendo eso luego voy a abrir los resultados como se salvaron por Pyrex con ViewDock sé dónde están están en Dropbox están en Docking ¿cómo le llamé? Docking Pipeline van a estar en Macromolecules y como los resultados de la misma macromolecula están en el mismo folder puedo abrir los dos que ya tengo para el inositol hexafosfato con menos 12 de carga o menos 8 antes de proceder al foro respondí la pregunta de las poses es el único ejemplo que tengo para calcular el RMSD voy a abrir los dos voy a tener ahora dos archivos o dos y dos ventanas con los resultados abajo está y puedo verlo en el nombre la que el resultado para menos 12 de carga y arriba el resultado para menos 8 y lo primero que llama la atención es que por lo menos cuando tienes menos 8 salió un poquito más alta la afinidad ¿cuál es cuál resultado? por eso armé mis ventanas de este lado el resultado de menos 8 está en magenta y el de menos 12 en azul el primero y el segundo se ven bastante coincidentes ¿cuál es el mejor? pues idealmente si pudiéramos hacer el RMSD contra el cristalográfico sería fácil de decidir como no y VINA tiene por defecto poner el primer resultado como referencia pues solo tenemos esos ceros pero tenemos la estructura cristalográfica entonces podemos abrirla y comparar compararla ¿dónde está? ¿cuál es la cristalográfica? tiene color verde ahí está pues para bien o para mal ambos resultados con las diferentes cargas están muy muy cerca no parecería ser tan importante la carga por lo menos daría la impresión de que VINA no es lo suficientemente sensible como para distinguirlos pero otra comparación que podemos hacer es la previa ya sabíamos que por lo menos los tres primeros resultados del de menos 12 salen cerca del sitio de unión vea este está interesante este es el primero de menos 8 el segundo el tercero el cuarto y el quinto toma hasta el quinto para esa versión de la molécula con cargas de menos 8 para dejar el sitio de unión entonces parecería ser la inferencia que podemos hacer que no es absolutamente correcta que esa carga es mucho más frecuentemente compatible de acuerdo al docking con el sitio de unión que hay para esta molécula mientras que la otra también puede ser satisfecha por lugares distintos en la superficie de la proteína y además incluso muchísimo más distantes si se fijan por las cargas de menos 12 los resultados que caen fuera del sitio de interacción ya no no coinciden con los de menos 8 1 2 3 4 de menos 8 en el sitio en el mismo sitio y con variaciones de la forma uno afuera ligeramente afuera del sitio otro ya más distante y este sitio tan solo afuera del sitio de unión se repite entonces recordemos esto los experimentos de docking o estos experimentos computacionales de docking idealmente nosotros pensamos que deberían dar un resultado pero todos estos resultados pueden ser biológicamente relevantes porque aunque haya un sitio de unión de alta afinidad eso no quiere decir que estas moléculas no interactúen con los receptores de manera inespecífica o en una manera intermedia entre específica e inespecífica es decir que un ligando pudiera estar esperando fuera del sitio de unión al que el ligando previo fuera hidrolizado procesado de cualquier manera vamos a ver si en el tiempo en el que hice esta discusión vamos a ver si en este tiempo acabó el docking y me parece que sí acabó el docking voy a solo a obtener los resultados más bien ni siquiera los voy a tratar de analizar aquí en 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 Pyrex me voy a ir directamente a a quimera para poderlos comparar entonces voy a cerrarlo adiós listo y aquí voy a abrir de nuevo view dock ahora van a mostrar los resultados en otro folder de macromolecule y noten esto va a tener la misma carga que el de menos 8 entonces puedo comparar este que ahora tengo acá abajo de menos 8 en el inositol hexafosfato contra este inositol hexafosfato donde lo que está cambiando no es el ligando sino el receptor y para mayor claridad voy a cerrar el inositol hexafosfato de 12 ¿sale? entonces estos dos ligandos el que está en magenta que corresponde al inositol hexafosfato unido a la proteína con una histidina cargada positiva en el sitio de unión y en un color mamey va a estar el mismo ligando pero ahora unido a una proteína en la que cambiamos el estado de protonación y vean lo que pasa voy a regresarme al primer resultado ambos coinciden con el sitio y básicamente la pose hay pequeños cambios en los en los fosfatos pero la energía de interacción es mucho mayor o bueno es casi media kilocaloría mayor cuando la histidina está protonada el siguiente resultado cambia la conformación fíjense están encontrando ambos casos ambas corridas de docking prácticamente resultados idénticos pero la energía fue significativamente distinta entre punto uno a punto cuatro kilocalorías ya para el tercer resultado ahora nuestra nuestro docking contra la proteína con la histidina neutra ya se fue a un sitio completamente ya se fue a varios sitios completamente distintos y de nuevo que no son no parecerían ser coincidentes con los que encontró en la forma de la proteína cargada este sí coincidió muy lo cual tiene sentido tiene tiene sentido que no coincidan exactamente en el sitio de unión pero cualquiera de los sitios externos que no hemos modificado con nuestro ph asignado arbitrariamente pudieran coincidir van a ser relevantes estos otros sitios esa es una pregunta interesante que está más allá de lo que podríamos responder con el docking bueno pues hemos alcanzado la hora de este stream creo que cubrimos bastante más que suficiente diría yo tal vez déjenme saber en los comentarios si les parece que podríamos hacer más pero por lo pronto pues les agradezco su atención creo que tuvimos problemas con el ancho de banda pero pues espero que de todas maneras el streaming haya sido disfrutable voy a ver si puedo hacer algo para que nuestro ancho de banda sea lo mejor posible la mayoría del tiempo y bueno pues les agradezco por haber venido este video va a estar en twitch por algunos días su equivalente lo subiré a youtube y ya saben suscríbanse dejen comentarios manden notas gracias por agradecerme en el chat es un placer hacer esto y bueno solo queda más que enriquecerlo ¿sale? bueno pues un saludo y tengan buen fin de semana